Bonis, yo soy su amiga Marito de Chocolate y el vídeo de hoy es de compras. Comenzamos. Ya quiero mostrarles todo lo que me llegó de la tienda The Rose Girl, que fue la tienda online donde los encargué. Ya he hecho vídeos anteriores sobre esta tienda. Todo lo que he encargado hasta ahorita me ha gustado, así es que esperemos que esta vez no sea la excepción. Así es que vamos, Bonis, a ver qué fue lo que encargué. Primer prenda, así es como se ve en la tienda. Y así es como me llegó. Es un bodysuit bordado en lentejuelas. Sus cortes son perfectos y las costuras están bien hechas. Está hecho de una tela muy delgada que permite moverte con facilidad. Me resulta hermoso el diseño de esta prenda. Considero que es muy sexy. Además de las lentejuelas, le dan ese toque de glamour perfecto para llevarlo a una fiesta. Pero hay una mala noticia. Mi talle es largo y el bodysuit viene muy corto. Por más que les tiré hacia arriba, no logró llegar a mis hombros. La talla es chica y de lo ancho me quedó perfectamente. Bonis, vayan a los comentarios y escríbanme con qué se pondrían esta prenda, cómo la combinarían y para qué ocasión la utilizarían. Es este pantalón que encargué en talla mediana. Vamos a ver sus características y cómo me queda. Me gusta el color de esta mezclilla. Es un poco rígido y siento que me aplasta un poco el poco trasero que tengo. El diseño de las bolsas es así. Por la parte de enfrente me gusta cómo me queda. Es justo la altura que busco en mis jeans. El diseño roto me agrada y fue una de las razones por las que lo encargué. En la parte de las piernas y las pantorrillas me queda un poco apretado. No me molesta, creo que mediante el uso se amoldará perfecto. Denle like si les gustó cómo se ve. Bonis, lo siguiente que encargué en la tienda se ve así. Y a mí me llegó así. Esta cosmetiquera de diseño cuadrado está hecho de un material muy resistente. Sus costuras están bien terminadas. La tela del cierre es en color rojo y el metal en color dorado. Tiene un colgante de metal en color oro que le da un plus a su diseño. Así como las letras de metal que tiene al frente. Es muy amplia, puedo poner muchas cosas dentro. Está súper recomendada. Dale like si te gustan las cosmetiqueras grandes. Lo siguiente que les voy a mostrar en la tienda se ve así. Y a mí me llegó así. Son unas botas elásticas de gamusa en color negro. Llegan más arriba de la rodilla. Estoy satisfecha y muy contenta con mi compra. Honestamente no le pide nada a la calidad de marcas muy prestigiosas. Son muy cómodas y flexibles. Bonis, comenten qué les parece el diseño y cómo se me ven estas botas. Lo siguiente que encargué fue un vestido y se ve de esta manera en la página. Y así es como me llegó. Lo siento mucho pero la calidad de este vestido no me gustó. Tiene bastante estática. Siento que si plancho este vestido se va a chamuscar la tela. Tiene tule en la parte de abajo. Sus mangas son de encaje y el cuello me fascina. Es talla S y me quedó perfecto de la cintura. Pero de la parte de arriba me quedó súper ajustado. Me lo estoy midiendo con un sostén en color fluorescente. Para que puedan ver el límite del encaje y la tela. Me siento como una palomita a punto de reventar. Su diseño es hermoso. Lástima que no me quedó. Dale like si te gustó este vestido. Lo siguiente fueron unos zapatitos súper cute. Que en la página se ven así. Y me llegaron así. Estos zapatos son de charola en color negro. Llevaba tiempo buscándolos y cuando los vi en Rosgal no dudé en encargarlos. Son bajitos y este diseño me encanta porque me hacen recordar a mi abuelito. Los encargué del número 41 en la medida europea. Que equivale a 6 en la medida mexicana. Y 9 en la medida estadounidense. Dime en los comentarios si te gustan los zapatos y cómo los combinarías. Los amo. Por así por último lo que me llegó en la tienda se ve de esta manera. Y me llegaron así. Así es que vamos a verlos con más detalle. Vamos, vamos, vamos. Son 24 pigmentos para pintar los párpados. Sus colores son muy intensos y muy variados. Todos en colores diferentes. En Instagram estaré mostrándoles la calidad. Así que no se les olvide agregarme. Les recomiendo que vayan a la tienda y disfruten de todas las ofertas que tienen. Y de las nuevas prendas que acaban de llegar. Así es que ve corriendo a visitar esta página. Porque en la cajita de información te voy a dejar el enlace directo a Rosgal. Y también te voy a dejar los enlaces directos de todas las prendas y los artículos que te mostré en el video de hoy. No te olvides de suscribirte, de activar la campanita y de darle like a este video. Yo soy tu amiga Marito de Chocolate y te espero en el próximo video.